El espacio es la última frontera. No importa lo vasto y extraño que creas que es, te prometo que es aún más extraño. Estos son los 20 planetas más extraños jamás descubiertos en la galaxia. Número 20K2, 18b. Voy a empezar con un planeta en el que muchos científicos han depositado sus esperanzas y sueños de una forma u otra. Pero, ¿por qué? Bueno, porque los astrónomos finalmente han descubierto otra Tierra, o al menos una de las muchas que podrían ser como la Tierra en los aspectos que importan. Pero, ¿qué hace que el planeta conocido como K218b sea tan especial? Bueno, algunas cosas en realidad. En primer lugar, es un tipo de cuerpo celeste conocido como planeta en tránsito, lo que significa que pasa frente a su estrella, lo que es importante cuando se trata de encontrar planetas. La segunda cosa que hace que este planeta sea tan especial, es que potencialmente hay agua en él. Pero, ¿por qué es tan especial? Bueno, como ya sabes, el agua es la base de la vida tal como la conocemos. Y te sorprendería saber cuántos planetas hay capaces de tener agua, ya sea en la superficie del planeta o en su atmósfera. El planeta en sí fue descubierto en 1999. Y ahora, dos décadas después, hay pruebas de que podría haber agua en la atmósfera. Pero hay más. La posición de K218b es perfecta, porque es la zona de hábitat apropiadamente etiquetada en lo que respecta a las órbitas. Quiero decir, después de todo, si estás demasiado cerca de una estrella, te vas a quemar. Y si estás demasiado lejos, te vas a congelar. La Tierra está en la zona habitable de nuestro Sol, y K218b está en ese mismo punto óptimo. Entonces, ¿por qué no nos apresuramos a llegar allí todavía? Bueno, está a 124 años luz de distancia. Eso es el doble de grande, y es 18 veces más denso que nuestro propio planeta. Tampoco está claro si hay algún tipo de vida o potencial de vida en el planeta en sí. Así que, aunque puede ser como la Tierra, no es exactamente una réplica perfecta de la Tierra. Número 19. J1407b. Si hay algo que a los astrónomos les encanta hacer, es usar referencias a planetas que conocemos para describir los nuevos que descubrimos. Por ejemplo, a J1407b se le han dado dos apodos basados en sus similitudes con un planeta que conoces muy bien, o al menos deberías saber si prestaste atención en la escuela. De todos modos, se le ha llamado Saturno con esteroides, y Super Saturno según con quién hables. ¿Y te gustaría adivinar por qué se le ha llamado así? Bueno, si dijeras, ¿son los anillos? Bueno, estarías en lo cierto. Entonces, ¿cuánto cuestan estos anillos con esteroides? Me alegra que lo preguntes. Primero, es importante recordar que Saturno es más grande que la Tierra, y sus anillos ayudan a reforzarlo. Pero los anillos de J1407b son 640 veces más grandes que los de Saturno, y eso es una gran cantidad de anillos. Pero si necesitas algo de contexto sobre cómo se compararía con Saturno, si los dos intercambiaran lugares aleatoriamente en el universo, los anillos de J1407b serían visibles desde la Tierra. Es decir, podrías mirar hacia el cielo y ver esos anillos. Ah, y los anillos tienen mucha más masa que los de Saturno. Y eso significa que si estuviera en nuestro sistema solar, probablemente causaría problemas con otros cuerpos. Hablando de eso, se cree que hay tanta masa dentro de estos anillos, que en realidad, habrá planetas satélite que se formarán a partir de lo que hay dentro de ellos. Sucederá tanto en los próximos millones de años que, con el tiempo, los anillos se irán adelgazando, y luego desaparecerán. En la actualidad, es el único planeta fuera de nuestro sistema solar, que tiene una estructura de anillos confirmada como la de Saturno. Pero, como se ha señalado antes, el hecho de que lo hayas visto, no significa que no haya otro ahí fuera. Por eso tenemos que seguir buscando en las vastas extensiones del espacio, todas las respuestas que veamos. Número 18. Gliese. 581c. Ahora, voy a necesitar que me escuches sobre esto porque, dependiendo de con quién hables, vas a encontrar un planeta potencialmente habitable, o un infierno espacial literal, que solo querrías ver desde la seguridad de tu nave espacial. Pero primero, centrémonos en los elementos positivos. El planeta está a solo 20 años luz de la Tierra, lo que supone 192 billones de kilómetros de distancia. Así que, si mejoráramos nuestros métodos de viaje espacial, teóricamente podríamos llegar a él en un plazo de tiempo mucho más rápido que muchos de los otros planetas de este vídeo. Además, también existe el potencial de que sea un planeta que genere vida debido a su posición respecto de su propio Sol, ya que también se encuentra en la zona habitable. ¿Estás esperando a que caiga el zapato? Bueno, lo primero malo es que el planeta está bloqueado por las mareas, lo que significa que la mitad del planeta siempre está de cara al Sol. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas, por lo que cada parte del planeta tiene un ciclo de día y noche. Sin embargo, en este caso no tiene eso, y debido a su posición bloqueada por las mareas, la mitad del planeta está congelado y la otra mitad arde. Pero también se cree que hay una franja de Tierra muy estrecha, justo en el medio que podría albergar algo de vida. Pero aún no se ha demostrado por varias razones. Ahora, lamentablemente, no mejora a partir de ahí, ya que un estudio de investigación de 2017 indicaría que la atmósfera del planeta es muy parecida a la de Venus, lo que significa que es un planeta de efecto invernadero y algo en lo que ni siquiera podríamos vivir si llegáramos al punto estrecho donde las cosas son calientes o frías. Ahora bien, no es la mejor opción que existe, pero a veces es necesario considerar los extremos junto con las apuestas seguras para obtener respuestas claras. Número 17. GIA 1200. 14B. ¿Alguna vez has visto la película Waterworld de Kevin Costner? Si no, probablemente sea lo mejor. Pero hago referencia a eso aquí porque es una descripción adecuada de nuestro próximo planeta. Se cree que GIA 1214B es un planeta completamente consumido por océanos, sin masas terrestres de las que hablar, solo agua. Eso también es mucha agua, ya que se dice que el planeta tiene más del doble del tamaño de la Tierra y siete veces más peso, lo que significa que esa agua constituye gran parte de la masa del planeta. Pero también hay un problema con el agua después de todo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo habría cuando se trata de si es agua lo que vemos aquí en la Tierra? Bueno, técnicamente no, no lo es. Debido a la posición de GIA 1214B con respecto a su sol, la temperatura promedio en el planeta es de unos muy suaves 290 grados centígrados. Eso significa que hace muchísimo calor y que la atmósfera está a la altura. Y cuando se juntan la temperatura y la presión, se obtiene el potencial de agua superfluida, algo que no es realmente natural en la Tierra. Así que se puede entender por qué a tanta gente le pareció interesante y quiere aprender más sobre ello. Pero ahora preguntemos lo obvio. ¿Podría haber vida en este mundo acuático? Bueno, nadie puede decirlo con certeza y no por la razón que se podría pensar. Se podría pensar que la respuesta es no, porque las condiciones no son como las de la Tierra. Sin embargo, la Tierra tiene criaturas en los océanos que viven cerca de respiraderos geotérmicos que se conectan con el núcleo de la Tierra. Como resultado, tienen que soportar temperaturas mucho más altas que la temperatura promedio del planeta. Y por lo tanto, podría existir vida en el agua si todo se mantiene. Pero hasta que no lo veamos más de cerca, simplemente será difícil saberlo con certeza. Número 16. 436BH. Ahora vas a escuchar varios planetas que tienen nombres que suenan similares en esta lista. Pero haré todo lo posible para que se sientan especiales y separados. GLIS 436B pertenece al sistema del que hablamos antes, pero tiene algunas cosas que son diferentes al último GLIS. Primero, el planeta está a solo 30 años luz de distancia, por lo que será más difícil llegar. Segundo, bueno, aparentemente también rompe las leyes de la física. ¿Por qué? Bueno, si miras el tamaño del planeta, coincide con los planetas de nuestro sistema solar, como Neptuno. Sin embargo, la gran diferencia es que Neptuno está compuesto de gas, mientras que GLIS 436B está compuesto de hielo. Ahora bien, eso puede no sonar tan mal, o incluso extraño dependiendo de la situación. Pero te aseguro que lo es, porque GLIS 436B también gira a una distancia que es 15 veces más cercana al Sol que Mercurio del nuestro. Y recuerda, Mercurio está muy, muy cerca. Debido a eso, la temperatura del planeta es de aproximadamente 439 grados centígrados. Pero espera, ¿no dijiste que estaba hecho de hielo? Sí, lo hice. Y ahí está la contradicción. La temperatura del planeta está muy por encima del punto de fusión del hielo, y sin embargo ese hielo no se derrite. ¿Cómo diablos es posible? Bueno, debido a la otra fuerza que actúa sobre el planeta, que es la gravedad. Verás, la gravedad en GLIS 436B es tan poderosa que compacta ese vapor de agua en la atmósfera en hielo, y no lo deja desaparecer. Entonces, aunque esté ardiendo, no puede derretir ese hielo. El hielo es tan único, de hecho, que se lo ha etiquetado como hielo X, como resultado. Y para ser claros, este no es un planeta en el que jamás podríamos pensar en vivir, pero estamos seguros de que a alguien le encantaría estudiar ese hielo literalmente caliente. Número 15. Cáncer. A continuación, tenemos un planeta al que a muchas personas les encantaría ir por una razón muy altruista. Y por altruista, quiero decir que le haría ganar mucho dinero a la gente si fueran allí. Eso es porque a este planeta se lo conoce como el planeta diamante, como un planeta que literalmente está hecho de diamantes. Ya puedes escuchar tus cuentas bancarias haciendo cha-ching, ¿no? Pero la cosa mejora, porque está a tan solo 40 años luz de nosotros. Así que de nuevo, si pudiéramos poner en orden nuestros viajes espaciales, podríamos llegar a tiempo. Además, el planeta es 8 veces más grande y 2 veces más denso que la Tierra, lo que significa que hay muchos diamantes por encontrar, si pudiéramos llegar allí. Y aunque no tenemos una estimación exacta de cuánto hay realmente, se cree que al menos un tercio del planeta está compuesto únicamente de diamantes. La razón de esta enorme cantidad de diamantes es la increíble cantidad de carbono que se dice que tiene el planeta, junto con otros materiales, y el increíble calor y presión que ejerce sobre él el Sol. Ahora bien, cuando el carbono se encuentra con el calor y la presión, es cuando se obtienen los diamantes. También es algo muy especial, porque no todos los planetas tienen un alto nivel de carbono, por lo que encontrar otro planeta como la Tierra ha sido difícil a veces. Entonces, todo lo que necesitamos hacer es llegar a este planeta y hacernos ricos, ¿cierto? Bueno, no exactamente. Después de todo, si hay una inflación repentina de materiales como los diamantes, el costo terminará bajando. Pero conseguirlos esporádicamente y luego distribuirlos por toda la Tierra, o en las colonias que tengamos en ese momento, bueno, eso funcionaría perfectamente. Número 14. HAT-P7b. Aquí hay otro planeta al que podrías ir y hacerte potencialmente rico. Afortunadamente para ti, hay otro que encaja en el molde, y se llama HAT-P7b, pero no es un planeta de diamantes como el anterior. Oh no, este tiene un anzuelo diferente para llevarte allí. En este caso, querrías ir allí por la lluvia. ¿Qué tiene de bueno la lluvia, te preguntarás? Bueno, es simple. Llueven rubíes y zafiros, y más vale que lo creas. O al menos necesitas creer que este es el tipo de cosas que están sucediendo en el planeta. Verás, en las nubes del planeta, existe un enigma vaporizado, que es la materia que compone los rubíes y los zafiros. Eso significa que si se juntaran suficientes de ellos, podrían formar otros cada vez más grandes, a medida que cayeran sobre el planeta. Y sí, quiero decir sobre el planeta, porque el mundo también tiene vientos increíblemente poderosos, que fácilmente podrían mover estas gemas por todos lados, sin mucho esfuerzo. Y entonces, si encontráramos una manera de llegar allí, y aterrizar sanos y salvos en la superficie, literalmente podríamos estar caminando sobre un tesoro. Pero dado lo violento que puede ser el planeta, definitivamente queremos asegurarnos de que estemos protegidos de las tormentas, vientos devastadores, y objetos increíblemente afilados que pueden o no estar lloviendo sobre nosotros desde lo alto. No puedes hacerte rico si mueres en el intento, ¿verdad? Número 13. PSRJ-1719483b. Vaya. A pesar del nombre increíblemente largo, por cierto, no lo nombré yo. El planeta se conoce como PSRJ-1719483b. Se puede definir fácilmente con otra métrica. Es otro de esos diamantes. Sí, así es. Este es otro planeta que posiblemente esté compuesto completamente de diamantes. Pero hay un giro mucho más grande con este planeta que con el anterior. La razón es que mientras que el último planeta hizo diamantes de la manera estándar, ya sabes, con calor y presión, este se trata de la presión. Porque el planeta está orbitando un pulsar. Ahora bien, para aquellos que no lo sepan, un pulsar es una estrella de neutrones extremadamente compacta y densa, que tiene aproximadamente el tamaño de una gran ciudad. Y en este caso, tiene unos 19 kilómetros de ancho. Pero tiene más densidad que las estrellas de nuestro sistema solar. El planeta gira alrededor de la estrella de forma tan perfecta que, si estuviera más cerca, la intensa gravedad lo habría destrozado sin lugar a dudas. Pero esa intensa gravedad es también lo que la gente cree que produce los diamantes en el planeta. Otro giro es que la capa de diamantes solo existe realmente porque el resto del planeta fue arrancado y alimentado al pulsar. Y es por eso que no se ven demasiados planetas alrededor de estrellas como esa, porque la destrucción suele ser muy masiva. Y por tanto, aunque te sientas tentado a visitar un lugar así, para hacerte rico, tendrías que ser capaz de luchar contra el poder de esa estrella y también sobrevivir a la gravedad del planeta, lo que no sería nada fácil. Número 12. HD 189733b. Ahora, lamentablemente para todos ustedes, he terminado de hablar de los planetas Gema por un momento. Pero si quieres ver otro ejemplo de clima extremo en la galaxia, permíteme que te lo muestre. El simpático nombre HD 189733b realmente tiene su truco, ¿no? ¿Qué hace que este planeta esté en la lista? Bueno, debido a su atmósfera, que está formada por átomos y partículas de silicato, cuando llueve, literalmente llueve vidrio. Ahora bien, no estoy bromeando. Es un planeta del que lloverá vidrio sobre ti. Pero lo que es más importante, también es uno que lo hará llover de lado a lado. ¿Estás confundido? Bueno, te lo explicaré. Como siempre, el planeta tiene velocidades del viento que pueden alcanzar los 8690 kilómetros por hora. Así que imagina que estás en este planeta, y los vientos ya te están lanzando como a un muñeco de trapo. Y ahora tienes que preocuparte de que el vidrio te haga pedazos mientras te vuelas. La velocidad del viento sería suficiente para poner nerviosa a la gente que quisiera ir a ese planeta. Pero el vidrio, es lo que realmente lo hace todo más interesante, ¿no? Este es el tipo de cosas que hacen que la exploración espacial sea aterradora y emocionante al mismo tiempo. Porque no siempre queremos ver planetas que podrían ser una nueva Tierra. Queremos ver planetas que sean únicos, diferentes, y sí, horripilantes. No digo que quiera saber más sobre planetas como este, pero la variedad es la sal de la vida, y eso también incluye a los planetas. Número 11. WASP-12b. WASP-12b es un planeta verdaderamente único debido a su capacidad natural. Esa capacidad tiene que ver con la absorción de la luz. Verás, la razón por la que podemos encontrar otros planetas en el sistema solar y el universo, es que una gran mayoría de ellos reflejan la luz de las distintas estrellas, y podemos verlos como resultado de eso. Sin embargo, con WASP-12b, ese no es exactamente el caso. Verás, tiene una atmósfera y una capa superficial que absorbe la luz de su estrella cercana. Y no estoy hablando de un 10 o un 20%. Este planeta tiene una tasa de absorción de alrededor del 90%. Eso significa que cuando miras este planeta desde un telescopio, sin importar cuán poderoso sea el telescopio, este planeta será casi completamente negro contra el fondo del espacio. Ahora bien, normalmente, un planeta o una luna tiene algún tipo de superficie reflectante, y esa propiedad reflectante se conoce como albedo. Cuanto más alto es el albedo, más refleja. Pero el calor del planeta es aparentemente tan intenso que el albedo se quema. Y si realmente quisieras, podrías llamar racionalmente a WASP-12b el planeta gótico, porque no quieres ser visto. Solo lo digo. Número 10. GJ-504b. El tiempo lo es todo cuando se trata de estas entradas. Y si quieres una prueba de eso, bueno, acabo de mostrarte un planeta que hace que todo se vea negro. Y ahora tenemos GJ-504b, que es un planeta rosa. Pero, ¿es simplemente un truco de coloración o la superficie tiene un bonito tono magenta? Bueno, como en todas las cosas, se trata del contexto. Y en este caso, el contexto es que GJ-504b es un planeta de formación relativamente reciente. Lo que significa que el planeta está ardiendo con un calor que muchos otros planetas del universo no tienen en realidad. Y debido a esto, el calor está haciendo que la superficie parezca magenta. Pero si miraras más de cerca el planeta, verías que en realidad tiene un tinte azul, lo que muestra cuánto del sol está aumentando las cosas. Este tipo de cosas realmente fascinan a los científicos, porque ayudan a mostrar cómo están los planetas en sus primeras etapas. Y sí, es un planeta rosa, pero no es un planeta rosa. En otras palabras, es complicado, y simplemente lo dejaremos así. Número 9. Kepler-10c. Ahora, ya te he mostrado planetas que se conocen como super tierras, porque tienen un tamaño determinado que es más grande que nuestro planeta. Pero con Kepler-10c, voy a mostrarles una mega tierra. Un planeta que pesa 17 veces más que la tierra, y es más del doble de grande. Y si fuéramos unos grandes fanáticos de la informática con nuestra jerga, este es literalmente un planeta grueso. Es decir, grueso con dos mares. De hecho, es tan espeso, sí, voy a seguir diciéndolo. Que los científicos honestamente no están seguros de cómo se formó, porque se han encontrado con planetas densos en el pasado, y estrellas densas, como les he mostrado con los púlsares. Pero esto abrió una categoría completamente nueva de planeta, y debido a eso tienen curiosidad por saber si hay o no otras megatierras por ahí, porque si así fuera, eso cambiaría nuestra visión de los planetas en nuestro universo. Número 8. OGL, 2005, BLG, 390, LB. Bueno, en serio. ¿Quién les pone estos nombres a estos planetas? ¿Cuál es el sentido de ponerle un nombre así a un planeta? Parece un código de barras o algo que encontrarías en el sistema decimal Dewey, y no el nombre de un planeta en absoluto. Sin embargo, independientemente del título de mierda, este planeta merece estar en la lista porque es un páramo helado de planeta. Uno que si fueras allí, probablemente te congelarías casi instantáneamente. ¿Recuerdas el episodio del autobús escolar mágico donde fueron a Plutón? Es más o menos lo mismo, excepto que aquí morirías. El planeta está tan lejos del Sol que su temperatura es de menos 220 grados centígrados. Así que sí, no hay vida en la superficie. Sin embargo, algunos científicos creen que el núcleo del planeta podría ser lo suficientemente cálido como para que la capa que lo rodea pudiera albergar vida. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Número 7. PSR-B-1600-2026-B. No voy a enfurecerme por el nombre de este porque el último era mucho más largo, pero este también es un nombre molesto. La razón por la que está en esta lista no es por su apariencia, es por su edad. Se estima que la Tierra tiene alrededor de 4.000 millones de años, dependiendo de a quién creas. Sin embargo, este planeta, bueno, supuestamente tiene 13.000 millones de años. Si ese número te suena familiar, bueno, es porque hace unos 14.000 millones de años, cuando se dice que ocurrió el Big Bang. Y eso significaría que este fue uno de los primeros planetas que se formaron en el universo, y todavía perdura hasta el día de hoy. Ahora bien, si tuviéramos la oportunidad de estudiar este planeta de cerca, lo cual no es fácil dadas todas las estrellas que lo rodean, podríamos potencialmente aprender sobre los orígenes del universo, gracias a los materiales que lo componen. Número 6. Kepler-438-B. Ahora bien, es posible que hayas notado que muchos planetas similares a la Tierra que se han descubierto, pueden parecerse a la Tierra, pero no tienen el mismo tamaño y escala que normalmente. Pueden ser mucho más grandes, mucho más densos, y por lo tanto, mucho más problemáticos. Sin embargo, con Kepler-438-B, ese problema se evita. Es solo un poco más grande que la Tierra, y vive en un lugar alrededor de una estrella que es la zona habitable. Por eso, muchos se preguntan si este podría ser realmente un planeta que de hecho tenga vida. Sin embargo, esto tiene algunos inconvenientes. La estrella que orbita alrededor del planeta, vierte más luz solar sobre el planeta, que nuestro Sol con la Tierra. Pero a pesar de todo eso, la temperatura promedio del planeta, es mucho más baja que la de la Tierra, alrededor de 3 grados centígrados. Ah, y también parece ser un planeta que disfruta de la radiación. Y eso es problemático, como puedes suponer. Número 5. HD-106,906b. HD-106.906b es un planeta que desafía nuestra comprensión convencional del cosmos, destacándose por varias características extraordinarias. Comencemos por su tamaño colosal. Este gigante cósmico posee una masa equivalente a 11 veces la de Júpiter, lo que lo sitúa entre los planetas más masivos jamás descubiertos. Sin embargo, su tamaño es solo el principio de sus peculiaridades. Lo que verdaderamente distingue a este planeta, es su órbita excepcionalmente larga. Mientras la Tierra completa su recorrido alrededor del Sol en un año, HD-106.906b, tarda la asombrosa cifra de 13.538 años y medio, en dar una sola vuelta alrededor de su estrella. Esta órbita extremadamente extensa, plantea interrogantes fascinantes sobre la dinámica gravitacional en sistemas estelares distantes. A pesar de su tamaño imponente, este planeta es sorprendentemente joven en términos cósmicos, con una edad estimada de apenas 13 millones de años. Esta juventud, combinada con sus características inusuales, lo convierte en un objeto de estudio invaluable para los astrónomos. La existencia de HD-106.906b, desafía nuestras teorías actuales sobre la formación y evolución planetaria, obligándonos a reconsiderar nuestros modelos sobre cómo se originan y desarrollan los planetas gigantes. El enigma que representa este planeta va más allá de su tamaño y órbita. Su mera existencia nos invita a cuestionar profundamente nuestro entendimiento sobre la diversidad de mundos que pueden existir en el universo. ¿Por qué algunos planetas alcanzan masas tan colosales? ¿Cómo influyen las órbitas extremadamente largas en la evolución de un planeta? Estas son solo algunas de las preguntas que los científicos esperan responder mediante el estudio detallado de este fascinante mundo. En última instancia, HD-106.906b se erige como un testimonio de la inmensa diversidad y complejidad del cosmos. Su estudio no solo nos ayuda a comprender mejor los procesos de formación planetaria, sino que también amplía nuestra perspectiva sobre las posibilidades que existen en el vasto universo que nos rodea. Cada nuevo descubrimiento como este nos recuerda cuánto nos queda por aprender y cuán emocionante es la continua exploración del espacio profundo. Número 4. WASP-17b. El planeta WASP-17b es un verdadero rebelde cósmico que desafía las convenciones establecidas en el universo. En el vasto escenario del espacio, la gran mayoría de los planetas, específicamente el 99%, siguen una trayectoria orbital que coincide con la rotación de su estrella anfitriona. Esta sincronización no es casualidad, sino el resultado de las poderosas fuerzas gravitacionales que rigen el cosmos. Sin embargo, WASP-17b se destaca como una excepción notable, siendo el primer planeta descubierto que se atreve a desafiar esta norma cósmica. La peculiaridad de WASP-17b radica en su órbita retrógrada, un fenómeno tan inusual que dejó perplejos a los astrónomos cuando lo descubrieron. Este planeta gira alrededor de su estrella en dirección opuesta a la rotación de la misma, como un nadador que se atreve a ir contracorriente en un río cósmico. La razón detrás de este comportamiento inusual sigue siendo un misterio para la comunidad científica, añadiendo una capa adicional de intriga a este ya fascinante cuerpo celeste. Pero la rebeldía de WASP-17b no termina con su órbita poco convencional. Este planeta también desafía las expectativas en términos de su composición física. A pesar de su tamaño colosal, que lo clasifica como un gigante gaseoso, WASP-17b posee sólo la mitad de la masa de Júpiter. Esta discrepancia entre su tamaño y su masa plantea interrogantes fundamentales sobre los procesos de formación planetaria y la diversidad de mundos que pueden existir en el universo. La existencia de WASP-17b no sólo desafía nuestro entendimiento actual sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios, sino que también nos invita a reexaminar nuestras teorías y modelos. Este planeta rebelde nos recuerda que el universo es un lugar de infinitas posibilidades, donde las excepciones a las reglas pueden llevarnos a nuevos descubrimientos y comprensiones más profundas de la realidad cósmica que nos rodea. Número 3. Bandeja 2b. ¿Recuerdas ese planeta oscuro que te mostré antes? Bueno, la bandeja 2b es un planeta que lleva la oscuridad a un nivel completamente nuevo. Permíteme explicarte con más detalle. El planeta anterior que mencionamos absorbía una impresionante cantidad del 94% de la luz que recibía, pero la bandeja 2b va aún más allá. Este fascinante cuerpo celeste tiene la capacidad de absorber nada menos que el 99% de la luz que lo alcanza. Para poner esto en perspectiva, imagina el objeto más oscuro que puedas concebir, como el carbón, que ya es notoriamente negro. Pues bien, la bandeja 2b es científicamente más oscura que eso. Pero la oscuridad no es la única característica sorprendente de este planeta. La bandeja 2b también es un mundo de calor extremo, con temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. Esta combinación de calor intenso y oscuridad casi total, crea un ambiente verdaderamente único. En las raras ocasiones en que el planeta muestra algún indicio de color, tiende a ser un tono rojizo, reminiscente del carbón incandescente. Esta imagen de un mundo sumido en la oscuridad, ardiendo a temperaturas increíblemente altas, evoca una visión casi infernal. Considerando estas condiciones extremas, no es de extrañar que la bandeja 2b sea un destino poco atractivo para la exploración humana. La combinación de su oscuridad casi total y su calor abrasador, lo convierten en uno de los entornos más inhóspitos que hemos descubierto en el universo hasta ahora. Sin duda, este planeta nos recuerda la diversidad asombrosa de mundos que existen más allá de nuestro sistema solar, desafiando nuestra comprensión de lo que es posible en el vasto cosmos. Número 2. Kepler-78b. ¿Qué tan extremos pueden ser los entornos planetarios en el vasto cosmos? Kepler-78b nos ofrece una respuesta asombrosa. Este planeta es un verdadero infierno cósmico, con temperaturas que alcanzan los 2.030 grados centígrados, lo suficientemente caliente como para mantener su superficie en un estado constante de fusión. Imagínese un mundo donde los océanos no son de agua, sino de roca fundida, fluyendo como ríos de lava ardiente. La proximidad de Kepler-78b a su estrella anfitriona es igualmente impresionante. Orbita a una distancia 40 veces más cercana que Mercurio a nuestro Sol, una cercanía tan extrema que desafía nuestra comprensión de la formación planetaria. Esta proximidad resulta en un año planetario increíblemente corto, completando una órbita completa en aproximadamente 8 horas terrestres. Para ponerlo en perspectiva, mientras usted duerme, este planeta ha dado varias vueltas alrededor de su estrella. Curiosamente, a pesar de sus condiciones extremas, Kepler-78b tiene un tamaño similar al de la Tierra. Esta similitud en tamaño habría sido fascinante si el planeta no estuviera tan cerca de su estrella, ya que podría haber ofrecido un terreno familiar para la exploración. Sin embargo, su ubicación actual lo convierte en un enigma científico, con algunos expertos cuestionando cómo un planeta puede existir en tales condiciones extremas. La mera existencia de Kepler-78b desafía nuestras teorías sobre la formación y evolución planetaria. Su presencia nos recuerda que el universo tiene maneras de sorprendernos, presentando escenarios que van más allá de nuestras expectativas y comprensión actual. Verdaderamente, los misterios del espacio continúan asombrándonos, recordándonos cuánto queda por descubrir en las vastas extensiones del cosmos. Número 1. HR-5183b. Finalmente, llegamos al planeta más extraordinario de nuestra lista. HR-5183b. Este cuerpo celeste desafía las convenciones del espacio al exhibir una órbita clasificada como excéntrica. ¿Qué implica exactamente esta clasificación? Imaginemos por un momento que Júpiter alterara drásticamente su trayectoria orbital, llegando a intercambiar posiciones con Neptuno a lo largo del tiempo. Esto se debe a la forma extremadamente alargada de su órbita, un fenómeno que raramente observamos en nuestro sistema solar. Es cierto que pueden existir ligeras variaciones orbitales entre los planetas, e incluso nuestro propio sistema solar no está exento de ellas. Sin embargo, en el caso de HR-5183b, nos enfrentamos a una anomalía recurrente que afecta principalmente a ciertos planetas gaseosos. Esta peculiaridad orbital no es un detalle menor. Potencialmente, podría convertirse en un factor desestabilizador para todo el sistema planetario, actuando metafóricamente como una bola de demolición cósmica. Ante este descubrimiento, deberíamos sentirnos afortunados de que nuestro sistema solar carezca de un elemento tan disruptivo. La presencia de un planeta con una órbita tan excéntrica en nuestro vecindario cósmico podría desencadenar una serie de problemas gravitacionales de gran magnitud. Asimismo, es un alivio saber que HR-5183b se encuentra a más de 100 años luz de distancia, lo que nos mantiene a salvo de sus potenciales efectos perturbadores. Este fascinante hallazgo es solo una muestra del vasto y misterioso reino del espacio exterior. A medida que continuamos explorando y descubriendo nuevos planetas a lo largo de los años, nos encontramos con fenómenos que desafían nuestra comprensión actual del cosmos, recordándonos cuánto nos queda por aprender sobre el universo que nos rodea. Nos vemos en el próximo video.